La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, llegó hasta la Fundación Samaritanos de la Calle con el fin de contribuir a la atención de la población menos favorecida. Allí la mandataria entregó mil mercados ratificando su compromiso con la población vulnerable del departamento. Todos conocemos la hermosa labor que hacen el padre José González y todo su equipo que le dan comida todos los días a nuestros habitantes de la calle. Entonces allí dejamos mil mercados. El padre José González agradeció el apoyo de la gobernadora en este momento de emergencia sanitaria. Hoy trajo la señora gobernadora 400 mercados. Acabamos de bajarlos y pues son una bendición de Dios. Muchísimas gracias. La gobernadora sostuvo que se está priorizando los adultos mayores desprotegidos, habitantes de la calle y la población vulnerable que se está viendo afectada en este momento de cuarentena obligatoria.